Tras ocho meses de incansable trabajo, el 70% de la población en España ya cuenta con la pauta completa de vacunación. Aunque debido a las nuevas variantes del COVID-19 esta cifra no es suficiente para lograr la inmunidad de rebaño, las enfermeras lo han vuelto a hacer. Han liderado y continúan en ello la mayor campaña de vacunación de la historia reciente. Las enfermeras y enfermeros españoles han logrado un hito histórico y han demostrado su gran valía. Ya dejamos claro que las enfermeras tenían la preparación necesaria para gestionar sin ningún problema la mayor campaña de vacunación de la historia. Ha sido un esfuerzo muy importante porque en muchas ocasiones ha habido que compaginar este trabajo con el trabajo habitual de cada una de las enfermeras, bien en centros de salud, bien en hospitales. Las administraciones tienen que reconocer este trabajo. Asimismo, la población también debe agradecer esta labor y continuar cumpliendo las medidas sanitarias porque la vacuna no impide el contagio. Y son las administraciones las que deben apostar de verdad por la enfermería. Necesitamos que se contraten más profesionales y se mejoren sus condiciones. España es un país que ha dado un ejemplo tremendo en cuanto a la vacunación. Estos elogios no nos sirven de nada. Lo que necesitamos es aumentar mucho el número de personal para tener una sanidad de calidad y para poder ofrecer a todos nuestros pacientes y a todos los usuarios del sistema sanitario en general pues esa atención de calidad que demandan. Mientras tanto, los expertos vaticinan que habrá que llegar hasta el 95% de vacunación para conseguir esa inmunidad de grupo. Además, en un mundo globalizado como el actual, los países con menos recursos también deben tener acceso a la vacuna para lograr frenar la expansión del virus. Gracias por ver el video.